bueno en este vídeo vamos a ver cómo principalmente darle formato a las fotos y los textos de nuestro isométrico pero primero vamos a hacer aquí un poquito la cisterna que nos quedó pendiente por eso voy a tomar las medidas que tiene acá en planta son 2.80 x 3.30 voy a trazar aquí un 2.80 x 2.80 vamos a dar una altura voy a dar joint para que se unan y vamos a dar una altura de 2 metros bueno aquí necesito cambiar el cursor 2 metros y voy a poner las líneas en vertical para hacer la cisterna ya que tengo la cisterna voy a medir cuánto es desde aquí hasta el extremo que son 1.50 voy a trazar una línea del centro 1.50 para ubicar mi cisterna la voy a mover desde este punto debería de coincidir con este de aquí no esta la eliminó nada más de referencia porque esta línea debería de ser la misma que esta de acá por eso fue que medí para colocarlo muy bien ya que tenemos la cisterna ubicada ahora sí vamos a proceder a poner los textos voy a traerme de los textos que tengo aquí voy a copiar este de acá bueno voy a dejar uno porque ahorita voy a necesitar uno que diga esto pero voy a copiar otro para acá para ir poniendo los valores voy a cambiar algunos colores por ejemplo este de letras lo voy a cambiar por amarillo para que se vea mejor y de hecho este de cuento es isométrico también lo voy a poner en amarillo para que se vea mejor nada más bien entonces vamos a ver qué son es lavabo wc vamos a darle doble clic lavabo voy a explotar el texto nada más para que quede como texto de una línea y si se fijan aquí me está apareciendo como texto múltiple voy a dar explotar y con eso ya me queda como texto de una línea lo mismo voy a hacer con este es simplemente para para que no se me vaya a perder el formato ahorita más adelante este lo voy a poner wc y ya a partir de aquí voy a copiar según sea necesario ¿no? lavabo wc wc lavabo entonces copio desde este punto es el primero y el último y los dos de en medio van a ser wc ¿no? perfecto luego aquí tenemos una llave de jardín que es esta de acá voy a copiar voy a poner aquí y esto se va a llamar llave de jardín lo voy a reacomodar ¿sí? y posteriormente vamos a poner pues los altos son lavabos ¿no? y los bajos son wc este va a ser lavabo este también y luego wc 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 este también esto es lavabo lavabo y lavabo ok entonces las salidas ya tienen nombre perfecto ahora lo que voy a querer hacer es cambiar bueno me quiero poner el texto parecido como aparece aquí que cada tanto nos señala el material y el diámetro de la tubería entonces en el radio puedo rotarlo por ejemplo a 30 grados puedo rotar a 30 grados, se me descompuso en varias partes, mejor me lo voy a traer, es un explotar acá copiar, esto para acá, rotar, le voy a poner 30 grados y bueno ahora lo que yo quiero hacer es que el texto parezca que también está como en isométrico, estos no los voy a cambiar porque esos está bien que se vean así rectos pero este si me gustaría que se viera con él con la inclinación del recorrido y esto también nos ayuda a visualizar mejor el aspecto tridimensional al agregar este tipo de detalle entonces para esto lo único que voy a hacer va a ser crear dos tipos de texto me voy a ir a style para abrir el administrador de texto de estilos de texto este está utilizando el estándar al parecer entonces vamos a abrir este voy a dar un nuevo este se va a llamar 30 ok y lo único que voy a hacer es ponerle en el ángulo oblicuo 30 grados aplicada lo voy a hacer uno nuevo que se va a llamar menos 30 y lo único que lo voy a hacer es al oblicuo lo voy a poner menos 30 si fijan lo que hace es pues simplemente inclinar el texto lo voy a dar cerrar y ahora selecciono mi texto y veo cuál es el que necesita en este caso el menos 30 y si se fijan con eso ya está inclinado lo voy a repetir un par de veces aquí a lo largo de mi recorrido de este lado también lo voy a poner ok y de este lado también lo voy a poner aquí nada más lo voy a rotar un poquito más para que se vea como alineado ahí está y ahora vamos a poner el que esté en este sentido lo voy a dar copiar lo roto lo vamos a poner así vamos acá y voy a cambiar su valor a 30 un poquito más grande esto y listo lo voy a repetir todo lo voy a tratar de alinear un poquito más ahí está voy a copiar para acá también igual aquí ya como la la delineación es diferente pues hay que acomodarlo y bueno mejor nada más voy a centrar este un poquito más para acá y listo entonces con eso ya tengo los textos podría yo también copiar este para acá ponerlo con la otra inclinación para que parezca que está como en vertical y ponerle a este texto cisterna muy bien ok y lo último que tendría que hacer serían las cotas como voy a hacer las cotas pues muy sencillo primero me voy a colocar en mi capa de cotas isométrico voy a verificar que voy a utilizar este formato de cotas que está usando el de cotas isométrico no sé si se fijan al seleccionar al seleccionar la cota si me voy a la pestañita de annotate se activa cuál es el estilo que está utilizando la cota entonces en este caso está utilizando cotas isométrico por lo cual es el que voy a seleccionar para que todas las nuevas que se creen se hagan con este estilo entonces afueron es dim.ally para que sea alineada vamos a irnos así vamos a irnos así le puedo dar dim.cont para hacer las consecutivas y hasta acá luego hasta acá luego dim.clean otra vez para hacer la general desde aquí hasta el final ah, perdón dim.aline desde aquí hasta acá ok y ahora sí lo que vamos a hacer para voy a cambiar una pequeña cosita primero modificar el texto quiero que esté alineado con las con las dimensiones con las cotas para que no aparezca así en horizontal le voy a dar ok cerrar ahí está perfecto y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle también aquí el el tipo de la inclinación al texto no sé si se fijan aquí menos 30 perfecto y luego le vamos a dar en dimensiones aquí y vamos a elegir oblicuo que aparece acá estoy dándole en la pestaña annotate lo doy clic en la fechita dimensions y luego selecciono oblicuo el mismo valor que seleccione para el texto es el que va a funcionar para el para la cota entonces sería 30 la selecciono oblicuo 30 a ver oblicuo ah menos 30 era perdón es la que había seleccionado para el texto y esto lo puedo hacer con varias cotas a la vez puedo seleccionarlas y voy a decir que quiero que tengan menos 30 y acá el valor va a ser menos 30 con eso se acomodan en el sentido que las necesito voy a agregar otra cota acá desde aquí dim al desde aquí hasta acá voy a ponerla selecciono veo el texto que me queda menos 30 oblicuo menos 30 y ahí vemos que se alinean ahora voy a poner estas cotas acá dim al de aquí para acá lo puedo poner dim cont para continuarla hacia hasta aquí ¿no? y estas van a ser 30 oblicuo 30 dim alie de aquí para acá dim cont aquí 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 acá 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 y acá voy a seleccionar todas estas vamos a ponerle 30 oblicuo 30 ahí está eso más o menos nos da la impresión puedo agregar dim alie unas cotas generales de aquí para acá y una cota general de aquí para acá selecciono ambas voy a dar que quiero que tenga 30 oblicuo 30 recordemos que estos valores si deberían de ser los mismos pero una vez que ya no tenemos la distribución ortogonal pues ya nuestros valores no son los mismos entonces estos tendrían que sustituirse por estos valores 1.03 68 1.30 entonces aquí sería 1.03 nada más ahora estoy dando doble clic sobre el valor y luego suprimir para borrar el contenido 0.68 1.30 ¿no? suprimir 0.68 y suprimir 1.30 0.50 0.50 ahí está luego luego 7.17 7.17 72 1.30 0.72 1.30 0.50 0.50 las generales son 9.66 y 13.19 este está bien porque esta si está correcta no esta si está en la inclinación ortogonal por eso es que si corresponde pero esta no 13.19 entonces esto es importante que lo corrijamos porque es normal que no sea la medida real una vez que no es ortogonal en el isométrico pero como referencia para la persona que esté viendo el dibujo pues es importante que se esté viendo las medidas como son ¿no? vamos a hacer esto para acá de aquí al final y de aquí para acá vamos a hacer una general desde aquí hasta acá y vamos a ponerle seleccionamos todas menos 30 oblicuo menos 30 que no se se ajustan y hay que poner las medidas reales aquí me va a faltar una que es la general desde aquí hasta acá ahí está 20 35 y punto 29 subvenir 20 punto 35 y punto 29 este se está dando 20 punto 64 30 punto 64 y acá 30 30 75 es correcto voy a mover este letrero lo usé para acá ahí está y básicamente de esa manera es como podemos ajustar nuestras cotas y agregar nuestros letreros en isométrico aquí voy a un poquito más para arriba o más para abajo por aquí entremedio y listo con esto ya tenemos nuestro isométrico también acotado y con textos nos vemos en el próximo ejercicio sacos sacs para no no pasa pero vamos vamos por ться y hey